¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Deportes en Noticiero 9, edición central. Aprovechamos sus días aquí en Resistencia, está invitado aquí, tenemos el honor de un campeón panamericano, ¿no? Con la selección juvenil de hockey, con los leoncitos, Jeremías Dubuloy, está aquí en los estudios de Canal 9. Bueno, en sus últimas horas en Resistencia ya tiene que viajar, así que le agradecemos la gentileza de venir hasta aquí, hasta el canal. ¿Cómo andás, Jerem? Buenas noches. Estoy bien, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Muy tranquilo. La verdad que es mi mejor momento. En tu mejor momento, y hablamos de tu mejor momento, ¿disfrutaste ese campeonato panamericano que obtuvieron en Canadá con los leoncitos? Sí, muchísimo. Una alegría muy grande. ¿Cómo fue el proceso preparatorio previo a lo que fue el panamericano? Bueno, arrancamos seis meses antes, a principio de año, con listas y listas y listas. Nada, nos fueron eliminando y quedamos entre los últimos. ¿Y cuál fue la sensación cuando te dijeron, mirá Jeremías, estás dentro del plantel que va a viajar a Canadá al panamericano? No, un orgullo, una felicidad enorme. No lo podía creer en el momento, no lo podía creer. Llegué al departamento, volví a mi casa y la llamé a mi mamá porque estaba muy feliz. Ahora, viste que en cualquier deporte el sueño de todos es vestir la casaca de tu país. A vos se te ha dado ya esta posibilidad. ¿Era lo que esperabas ir a un panamericano? ¿Superó tus expectativas? ¿Cómo fue? No, yo la verdad que, como te dije siempre, creo que tuve los objetivos bastante claros de lo que quería llegar a hacer y cómo lo quería hacer. Y nada, también va porque todo esfuerzo que hago, que hace mi familia y todo, puede tener su recompensa también en esto. Ahí nos tenemos que enfocar, después vamos a ir al disfrute, pero vamos a enfocarnos en el esfuerzo, Jeremías, porque irte lejos de tu provincia, adaptarte y más allá de eso, entrenar, dedicarle tiempo a esto, es un esfuerzo grande, ¿no? Sí, no, el estar lejos de los amigos, de la familia, siempre es mucho más difícil. Por ahí yo no lo siento tanto porque estoy todos los días entrenando, haciendo algo dedicado a eso y no tenés mucho tiempo para pensar que estás lejos de tu familia, de tus amigos, de todo, pero eso. Ahora, viste que uno se va planteando objetivos cortos, porque a ver, todos soñamos, yo también quiero ser el mejor periodista, entrevistador y todo lo demás, pero los objetivos son el día a día. Para vos también fue un poco así, adaptarte primero a tu club, después ver si llega la posibilidad de la selección, que llegue la posibilidad, que te elijan, que viajes con la selección, que juegues un Panamericano, ¿fue así? ¿Fuiste planteándote así? Sí, sí, siempre objetivos cortos primero, claramente están los objetivos a largo plazo, pero ir cumpliendo los cortos de a poco, así vamos mejorando. ¿Cómo es Canadá? Digo, desde la comida, desde la idiosincrasia, después vamos a hablar de lo deportivo. No, la Juego es un país de primer mundo, todo muy lindo, muy ordenado, muy bien. ¿Y cómo somos vistos los argentinos? No por los canadienses, pero en general, digo, en el mundo del hockey. Ok, ustedes como los leoncitos, ¿cómo...? Nosotros somos una potencia, en el mundo del hockey somos una potencia bastante grande. En mayores estamos séptimos, creo, a nivel mundial, y en el Junior estamos primeros. Además, tanto los leoncitos como las leoncitas, los dos trajeron el título, ¿no? Sí, sí, sí. Y el nivel de organización que te encontraste en el Panamericano, ¿cómo fue? No, la verdad es bastante bueno, todo muy organizado, muy ordenado, bien. Y el nivel de competencia en cuanto a los rivales, más allá de que ustedes arrasaron, porque ser potencia obviamente, pero ¿cómo ves? ¿Ves evolución en el resto de las selecciones? No, el resto de las selecciones, la verdad que nosotros al ser potencia y jugar al nivel que jugamos todos los fines de semana, más el nivel que tenemos en la selección, la marcamos bastante a esa diferencia. Pero nada, los otros equipos también tendrán sus momentos de gloria en algún momento. Seguro, y de evolución, ¿no? ¿Te planteás como objetivo a futuro, Jeremías, estar en los Leones, la selección mayor? Sí, sí, sí. Me lo planteo mucho. Es el sueño que tengo. O sea, ¿viste que esto es como subir una escalera, escalón por escalón? ¿Ya estar en los Leoncitos es un escalón que te acerca más ahí? Sí, sí, sí. Nada, yo soy el más chico del plantel aparte, entonces es muy bueno que esté en esta edad y más en mi posición siendo arquero ya en la selección. Seguro. Además, ¿qué te demanda en cuanto a exigencia? Digo, ¿en qué sentís vos que tenés que mejorar? En técnica, mental, porque viste que... No, bueno, lo mental siempre. Lo mental siempre es algo que hay que mejorar. Yo, la verdad, hay veces que hasta siento que soy mi peor enemigo, pero nada, también en algunos momentos cuando me hago grande soy muy fuerte de mente. Vos sabés que yo tuve sentado un montón de deportistas ahí, como vos de alto nivel, ¿no? Sos muy joven, obviamente vas a lograr muchos objetivos, pero también pasan por un proceso en el cual dicen... Porque no es fácil todo lo que viven, en el cual dicen o se plantean, sigo con esto, lo dejo. O siempre vos, como me decías hoy, tuviste claro que este es lo que querés, tu objetivo. ¿O hubo momentos en los que flaqueaste y dijiste, no, mirá, me vuelvo? No, no, la verdad que no me pasó nunca, porque nada, siempre tuve la porra de mis papás, siempre estuvieron conmigo acompañándome. Entonces, nada, la verdad que nunca tuve la idea de intentar volver o cualquier cosa. La tenés recontra clara, ¿no? Sí. Bueno, Jeremías, ahora se te viene con la selección de Chaco, ¿estás viajando mañana? Sí, a Rosario. Tenemos el argentino de selección, es el mayor, y nada, otro objetivo por cumplir. ¿Y de ahí? ¿A Buenos Aires? De ahí a Buenos Aires de vuelta. Vuelve Metropolitano y eso. ¿Cómo es el club en el que estás, ahí en Ciudad? Bueno, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un club muy lindo, es uno de los más ganadores de Buenos Aires. Y uno de los más grandes, sobre todo. Bueno, Jeremías, la verdad, siempre un placer. Ah, te felicito porque el jueves te entregaron también una distinción por parte de la legislatura provincial, a deportistas destacados aquí en nuestra provincia. Y me parece bárbaro que vos hayas estado entre ellos, porque la verdad que sos, más allá de un representante de la selección argentina en hockey, sos un representante chaqueño. Así que te felicito. Muchas gracias. ¿Algún saludo, agradecimiento para alguien? No, solo a mi familia. Que siempre te acompañe. Siempre. Muy bien, estuvo con nosotros Jeremías Dobuloy, que es el arquero de los Leoncitos, campeones panamericanos. Bueno, mañana ya se cambió el chip de la selección, tiene todavía puesta la de la selección, obviamente, pero mañana ya se pone la de la selección chaqueña, porque va al argentino de selecciones. Y después, obviamente, su futuro seguirá en Buenos Aires con grandes objetivos, grandes sueños, muy joven. Y como yo le decía, es un representante, no solo del deporte chaqueño, sino también del deporte argentino.